Hoy en Fuera del Lugar del Día del Amor y de la Amistad Forever Alon Javier El Chicharito Hernández tiene novia charolastra Regresó al gol Javier, mi niño está enamorado Hay un nuevo héroe en Veracruz Televisa no tiene dinero No cambiarán a Ricardo Antonio Lavolpe como técnico de la América Yo soy Alejandro Tapia y esto es El Fuera del Lugar del Amor En el Día del Amor y de la Amistad, o sea, hoy Hablaremos de ese sentimiento con corazones rojos Y otros más con negro como yo No solamente tengo cosas como el corazón de negro Así que hoy, hoy Rex lo jubilaremos Y para hablar del amor tenemos al Furby Sentimental Que comerá carne humana en el resto del día El Chicharito Hernández, el goleador extremo, supremo y chichadíos Como lo conoce Tachi Morales El saqueador de la zona norte que vino a visitarnos el otro día El Chicharito estrena ahora novia charolastra Le importó 300 hectáreas del reglamento de aquella película legendaria De Diego Luna y del otro muchacho Y Javier se anda merendando a Camila Sodi Camila Sodi tuvo un efecto irreversible en el Chicharito En nuestro niño hermoso, lo sanó, lo curó, volvió al gol Y como el genio de la lámpara, renació Javier y metió dos goles con su equipo este fin de semana El Chicharito ahora tendrá que cuidar bendiciones ajenas Porque el charolastra le hizo dos chamacos a la Camila Sodi Y ahora el Chicharito tendrá que ser su nuevo chicha charolastra papá Ya que cuidará bendiciones, el Chicharito Hernández también ha emergido como el ave fénix Pero no todo es felicidad en Javier En menos de un mes cortó con la Villalón Canceló el compromiso nupcial que tenía con la española Y anda saliendo con la Sodi Todos los hombres son iguales En un mes Javier, en un mes Ya perdóname, quítame el bloque En la mitología griega y en el folclor Un héroe es el personaje que reúne todas las cualidades extremas y beneficiosas Además, es idolatrado por todo el gremio Aquí en Veracruz hay un nuevo héroe Es de carne y hueso No usa capa, pero sí usa guantes Su nombre es Melitón Hernández Ese es el nuevo héroe del tiburón Y ahora nosotros en fuera del lugar estamos reuniendo llaves de cobre Para hacerle una estatua a Melitón Y es que Mimeli salvó al tiburón de una debacle este fin de semana En el partido de la fecha 6 Ante los Diablos Rojos del Toluca Melitón salvó más de 4 y 2 de ellos con el producto de gallina Con el apellido, así los tapó Veracruz lo hizo tal y como lo prometió entre la semana Fue y le arruinó el centenario al Toluca Y se le arruinó porque los Diablos solamente pudieron meter un solo gol Y segundo, porque Melitón fue la gran figura del partido Mimeli, al que todos ustedes criticaban, pisoteaban y hablaban mal de él Hoy es el más vitoreado en el puerto Veracruz perdió, sí, perdió y qué Pero es octavo lugar de la tabla general Y si hoy acabara el torneo, el tiburón estaría en la liguilla Y contendiendo directamente por el título del fútbol mexicano Vengan todos al barco de Mimeli Siempre hay lugares para todos ustedes Los arrepentidos América no da una Ni con Ricardo Antonio Lavolpe y con todas las podólogas del mundo Pueden ganar en el campeonato No van a correr a Ricardo Antonio No le van a rasurar su bigote Y es que América no tiene dinero La gente se va a quedar con las ganas de haber pedido la salida del bigotón Ex técnico de la selección mexicana En las tribunas del Azteca Por empatar a hacer goles contra el Puebla En fútbol de lugar Tenemos diversos ejemplos de por qué Televisa no tiene dinero Por la Rosa de Guadalupe Por invitar a Rubí a sus programas Por sacar la bobinable situación de Lady Go Además de que Lucero le hizo una jalada al Soldado del Amor Y hoy es el día del amor y la mixta También por su canal Bream Que es más chafa que Chivas TV Además, porque Talía ya no ha salido A hacer Marimar 358 en su versión América se va a quedar con su técnico Y seguirá dando pena y lástima en el torneo Yo soy Alejandro Tapia Wonka, Soldado del Amor No se olviden darle like a nuestra página de Facebook Y también a nuestro canal de YouTube Suscribirse Pasen a Rex, ¿no? Rex